Crazy Tú me preguntas que si me interesa Ese besito sube a tu cabeza Si tú me vienes con esa pregunta Yo te respondo que yo no quiero, no, yo, no Na, 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 na No me asiste, yo te dije que no quiero, no, yo, no Na, 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 na No me asiste, yo te dije que no quiero, no, yo, no Me gusta que no baila, ya, ya, ya Pero vamos con calma, ya, ya, ya No me asiste, yo te dije que no quiero, no, yo, no Quiero preguntar dónde estoy, quiero preguntar dónde voy Que no me llame por la noche, que se aguante que así soy Que yo no soy cualquier mujer, yo soy así, ¿qué vamos a hacer? Y si me quiere, que me quiera como quiera Pero se te subió en la cabeza Con un par de besitos mezclados, que se reza Que usted que soy mala, con de la cabeza Pero no te confundas, na, 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 na Que yo no quiero, no, yo, no Na, 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 na No me asiste, yo te dije que no quiero, no, yo, no Na, 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 na No me asiste, yo te dije Media botella de aguardiente Pa' que se prende y que se ponga buena gente Pa' que se pegue, que bailemos lentamente Y qué rico se siente, y qué rico se siente Ay, ay Media botella de aguardiente Pa' que se prende y que se ponga buena gente Pa' que se pegue, que bailemos lentamente Y qué rico se siente, y qué rico se siente Ay, ay Que yo no quiero mismo, no, no Na, 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 na No me asusta te rí, que yo no quiero non lo know Na, 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 na No me asusta te rí Medio botella de guardiante Que se brinde que se ponga esa engre Me dio botella de guardiante Que se brinde que se ponga esa engre Ay ya 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 Na, 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 na Na, 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 na Angie, mala De la botella de huerto, sí, sí, sí